Hola mi gente, es Víctor Nilo en el Guru con ustedes y vamos al bloque de los pronósticos. Sí señor, vamos a decirle a ustedes lo que pasó en la cartelera del 20 de septiembre del 2022. Hoy estamos a miércoles 21. Usted sabe que siempre estamos ahí. Tenemos béisbol de las grandes lías en los resultados y decir que bueno, a la espera ya de que se activen otros deportes que tienen diario actividad como la NBA y bueno, por ahí viene también el Hockey Sabre Hielo. Bueno, mientras eso llega, vamos entonces a agradecer a nuestra gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa que está en el 809-930-1111, expertos en higienización y la gente de FJ Puertas y Ventanas que está en el 829-928-5270, especialistas en churros, puertas, ventanas, cristalería y herrería. Bien, entrando en materia de lo que pasó ayer en la jornada deportiva, tengo para decirte que en el béisbol de las grandes lías, los Dodgers que siguen ganando después de las 100 victorias, ganaron 6 por 5 a los Arizona Daymoback. Tengo también que los Cachorros de Chicago ganaron 2 por 1 a los Manning de la Florida y Boston ganó 5 por 3 a los ojos de Cincinnati. Houston ayer clinchó y ganó 5 por 0 a los Reyes de Tampa, son los dueños del oeste, así dice la camiseta de ellos, el oeste es de nosotros. Houston, señores, ha ganado su división 5 de los últimos 6 años y yo decía que ellos, junto a los Doyers, precisamente ambos en el oeste, uno en la americana y uno en la liga nacional, tienen el gran reto de ser equipos más exitosos en playoff porque a ellos les va muy bien en temporada regular, ganan su división, ganan 100 o más juegos, pero entonces en playoff se quedan cortos, más que llegar a la Serie Mundial y no ganarla es un reto y eso pasó muchas veces con los Doyers que tuvieron de manera consecutiva tres veces en la Serie Mundial y el tercer año fue que lo ganaron, pero yo decía que si Roberts, el dirigente de los Doyers, no ganaba ese año, que fue el año de la pandemia, iba a tener el problema de que para mí él no iba a seguir con el equipo porque el equipo iba a tener que buscar reinventarse y buscar otra manera de poder lograr los objetivos que quería, que era un campeonato. Por fin rompieron el beneficio después de 31 años y eso creo que extendió su permanencia en esa organización, que es muy exitosa, pero también exigente por lo que invierte y por el material que tiene y los fanáticos también. Se fueron a palos ayer Toronto y Los Sili, 18 por 11, Toronto le ganó a Filadelfia, ahí primero comenzó Toronto, un rally de tres en el primero, dos en el segundo, uno en el tercero, después entonces reaccionó Filadelfia, uno en el cuarto, cuatro en el quinto, Toronto anotó una y una en el quinto y en el sexto, dos en el séptimo, cuatro de Toronto en el octavo y cuatro en el noveno, mientras que Filadelfia anotó un rally de cinco en el octavo y una carrera en el noveno, para no quedar cierto. O sea, en el único episodio que no anotó Toronto fue en el cuarto episodio, después todos los demás hizo al menos una carrera y entre los dos equipos anotaron, anotaron en todos los episodios, entre todos los equipos. Vemos que los Yankees ayer vinieron de atrás con un gran slam en el noveno, ganaron nueve carreras por ocho a los Piratas de Petro, ahí el picheo fue un desastre de lado y lado, porque luego comenzó bien, estaba cero a cero hasta el cuarto episodio, cuando los Piratas hicieron una, después los Yankees se fueron arriba con dos en la baja del quinto, luego los Piratas hicieron dos en el sexto, ahí estaban ganando tres a dos, los Yankees empataron y se fueron arriba con dos que hicieron en la baja del sexto, ahí estaba el juego, cuatro por tres arriba los Yankees. En el séptimo vienen los Piratas y hacen una y empatan, están cuatro a cuatro, luego en el octavo viene un rally de cuatro carreras de los Piratas y al final los Yankees con cinco dejaron en el terreno a los Piraticas, ay, 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 qué desastre, Dios mío. Tres por dos Detroit le ganó a los Orioles de Baltimore y tres por dos Atlanta le ganó a los Nacionales de Washington. Los metros sellaron ayer y clincharon también, ganaron siete por cinco a los cerveceros de Milwaukee, aseguraron ya un puesto, y los angelinos superaron cinco carreras por dos a los Rangers de Texas. Cinco por cuatro Kansas se impuso a Minnesota y diez por siete en once episodios. Los indios de Cleveland le ganaron a los Medias Blancas de Chicago. Seis por tres San Francisco superó a los Rockies de Colorado. Cinco por cero San Diego le ganó a San Luis. Ahí Pujol se fue de tres, dos. No se fue para la calle, le hicieron un homenaje, le regalaron una hermosa tabla de surfear. San Diego es una ciudad californiana, donde tiene costa que se surfea mucho, con la imagen de Pujols y otra a Molina. La de Pujols era mucho más grande que la de Molina. Tengo que cuatro por una Oakland superó a los marineros de Seattle y Arizona, que jugó dos veces con los Dodgers, ahí dividieron y le vencieron cinco carreras por dos. Así las cosas en lo que es el mundo del béisbol de las grandes ligas. En otro tópico del deporte, los Tigres del ISEI se proclamaron que es su tiempo. Los Tigres tienen ya cinco añitos que no ganan. Y bueno, cinco, seis. Bueno, de todos los equipos de la liga han ganado. Y tanto Águilas como Gigante han repetido. Así que el ISEI tiene seis, siete años que no gana y hay presión con ese equipo. Decir que Rolando Antonio Sebelén ganó la medalla de oro en el individual del torneo Panamericano Master que se celebró en el Sebelén Bowling Center con la participación de 90 jugadores. Las Reinas del Caribe van a debutar este sábado ante Corea en el campeonato mundial de bólibor que se va a celebrar en Holanda y en Polonia. Eso es organizado por la Federación Internacional de Bólibor. Mira la materialista, hizo el lanzamiento de honor en el partido de los Mamie Walk. Muchas artistas dominicanas cada vez más presentes haciendo lanzamiento de primera bola. Y Dayan Cabral y Elena son pilotos de cartismo dominicano que se han destacado y van a representar al país en el Mundial T4 de cartismo. También Gregory Polanco, ex Grandes Ligas Dominicano que ahora está en Japón y le ha ido muy bien a Gregory Polanco. Gregory Polanco fue uno de los jugadores que le ofrecieron una millonada de unos contratos de varios años y dijo que no. Y dijo como Juan Soto, dijo que no se querido. Y ya lo saben. Entonces, después estaba en lamento. Ya así es la cosa. Hay un fanático que fue arrestado porque le lanzó una botella al dueño de los Cleveland Brown. Eso fue Jimmy Haslan, se llama el dueño. Y eso fue en los minutos finales del juego cuando el equipo estaba perdiendo 31 por 30 en casa de los New York Jets. Allá no es fácil. Allá le echan mano a los tipos y ya tú sabes que hacen su proceso. Roger Federer dirá adiós totalmente del deporte. Probablemente cuando juegue en dobles con Rafa Nadal. Así que el hombre conocido por un elegante estilo de juego además la longevidad es un jugador de más de 40 años jugando dice que ya él va a colgar los Spikes pero antes de eso él se va a retirar me parece que jugando Copa Davis o jugando el torneo que se hace a fin de año entre Estados Unidos y Europa. Y bueno, en Europa son Djokovic, Nadal, Federer y Alcarrás es el otro. Bueno, el fin es que son los más duros los más duros del top 10 están en Europa así que ya lo saben. Esos son los tópicos más importantes que tenemos hasta el momento. Decirles a ustedes que para el gurú Víctor Ilone siempre es un placer estar en contacto con ustedes como Ñapa a los aguiluchos decirles que las águilas ya comenzarán el jueves o sea, su campo de entrenamientos mañana jueves así que ya lo saben así será así será la cosa y lo otro es de Ñapa que la selección U13 de femeninos en tenis de mesa ganó bronce en Panamericano y también si en el TBS ¿verdad? Dijo Diego Pesqueira el presidente de la Asociación de Baloncetos del Distrito Nacional de La Balina el coronel Diego Pesqueira dice que el que done algo para 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 los damnificados de Fiona puede entrar a gratis a los partidos de entre San Carlos y los él lo dijo en previo al inicio del partido entre San Carlos y los Prados como una manera de incentivar a la gente a que apoye el baje del distrito pero más que todo a la gente que lo perdió todo en este fenómeno de Fiona que azotó duramente la parte este de la República Dominicana y desde aquí exhortamos a la gente a donar a dar caridad a desprenderse de lo que tenemos porque no somos nada si no compartimos con los que más necesitan en los momentos más cruciales señores Dios me les bendiga Víctor Lilonel Guru con ustedes pueden encontrarme en las redes como Víctor Lilonel como Benny Lone con Bechica o el Guru Sport RD mi cuenta alterna de deportes donde exclusivamente tengo material deportivo para ustedes un abrazo fuerte desde Quisqueya la bella República Dominicana se les quiere póndense bien bye bye